Cáncer, y está el cuarto menguante, pueden ver la luna, fíjense, si tuvieran un telescopio que no alcanzaría, estaría en conjunción a más de 6 mil millones de kilómetros con otro planeta que está Plutón, hace en conjunción, y esto significaría que las personas del signo cáncer van a empezar a tener mejoría, saludos a mi amigo Pedrito Millán, pues se va a encontrar bien, y todo lo que tenga que ver con conexiones, viajes, inversiones, los hijos y situaciones de tipo afectivas. Leo, y los otros signos después.